Con Pepe Pepe Lobo nos dará seguridad, Pepe es trabajo y unidad Con Pepe vamos a ganar Pepe, Pepe nos dará seguridad, con Pepe vamos a tener seguridad Con Pepe vamos a ganar Pepe Lobo es experiencia y capacidad, los jóvenes tendremos oportunidad Con Pepe vamos a ganar Honduras, Honduras, Pepe se espera zafar Honduras Hemos insistido hoy que deben de organizarse muy bien para que en cada municipio estén prestos a defender el derecho del pueblo a votar Hay una crisis hoy que tenemos, cuál es la solución de la crisis, ir a elecciones y que el pueblo legitime allí quién es su alcalde, quién es su diputado, quién es su diputado y quién es su presidente Y eso es algo que a veces se confunde, las elecciones no son un problema, las elecciones son una solución Las elecciones son una solución porque no hay nada que legitime más a un gobierno que es un pueblo que dice mire este es el que nos va a dirigir Y en este confiamos que le va a traer paz a la nación uniendo a la familia ¿Usted cree que esta próxima semana podría resolverse todo este conflicto? Yo espero que vayamos avanzando, he visto una actitud positiva hacia el diálogo y eso me alegra Porque ayer que mirábamos que había como una cierta oposición a los niveles de diálogo Hoy vemos que es casi una generalidad el tema de promover, de impulsar, de entender Que los hondureños tenemos que resolver nuestros problemas y que solo dialogando, solo concertando Solo analizando juntos los problemas y poniéndonos de acuerdo y logrando concretar un esfuerzo unitario De unidad nacional, le podemos hacer paz a la nación